Generar reuniones con ID personal, desde el inicio de Zoom, ponemos Schedule, ponemos el nombre de la reunión, por ejemplo, lunes. Elegimos el día que vamos a programar esa reunión, el horario, y acá ponemos ID, Personal Meeting ID. No ponemos Password y ponemos Schedule. Si queremos hacer otra reunión, volvemos a apretar Schedule, ahora vamos a usar la del martes, ponemos la fecha que va a ser esta reunión, el horario, y acá nos aseguramos que diga Personal ID Meeting. Y ponemos Schedule. Cuando vamos a Meetings, acá, nos aparece en esta columna nuestras reuniones, lunes, martes, y así podemos generar toda la semana. Si quiero volver a donde genero las reuniones, voy a Home y vuelvo a apretar Schedule. Acá puedo hacer miércoles, vuelvo a elegir la fecha, el horario, y siempre Personal ID Meeting. Como Schedule, cuando vuelvo a Zoom, en mis reuniones aparece lunes, martes y viernes.